En fin, bueno, seguimos con los Latin Grammys, ¿no? ¿Qué más cosita? Tenías algo de un marmón, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te había preguntado que no se me ha oído, que si no has echado de menos a otra, otra, venga, me da una pista, otra artista importante de este país. A El Pantoja, quizás. Totalmente. ¿No te pareció raro que no vaya? Realmente no. Realmente no, no por nada. ¿Por qué? No, porque desde lo de la herencia envenenada y lo de la madre, casi casi no hace ni su trabajo, que en teoría la hacienda pública había llegado a un acuerdo con ella para poder pagarlo según la economía que ella tenía cuando estaba en Telecinco y veo que ni siquiera, es que está intentando incluso hacer giras por fuera de España porque es que no quiere salir en España a trabajar. No lo entiendo. Entonces, estoy viendo que es que ella no se quiere prodigar mucho por España. Enrique, te voy a decir una cosa. Una cosa es que no te prodigues y otra cosa es que no vayas a los Latin Grammy. ¿Vale? Entonces, ¿fue invitada y no quiso ir o es que no la invitaron? Es lo que no sabemos, ¿no? Realmente se está hablando mucho. He podido hablar con gente cercana, bueno, gente que la conoce bien y decían, bueno, me pusieron ese ejemplo y me dijeron, a Julio Iglesias tampoco lo invitaron. Julio Iglesias tampoco ha ido, no lo invitaron. Entonces, no sé si me lo dijeron por... A lo mejor no la invitaron. Me dicen en Instagram, esta es la amiga de Isa. ¿Qué? No me invito a la boda, ¿eh? Porque dicen que es tu amiga. O sea, te llevas bien con ella y tal. Me llevo bien con ella. Mira, a mí me pasa como a ti. Es muy difícil que yo me lleve mal con alguien, aunque tenga problemas con alguien. Entonces, Isa vive aquí en el puerto de Santa María. Por cercanía, a mí me toca mucho esta guardia. Y bueno, pues sí, hemos tenido mucha relación, pero de un tiempo... Un momentito, perdona que te interrumpa. Pero es que tú estás pensando ahora mismo que tienes 15 seguidores, pero si el año que viene tienes 150.000, ¿tu qué haces diciendo dónde vives? Pues es que yo en mis redes no me oculto. ¿Aquí tengo que hacerlo? Hombre, por seguridad, ¿no? Bueno, pero mi dirección no la doy. Más que nada por si el año que viene te escucha Julio Iglesias. Que me invita a mí a mí, escúchame. No, 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 no cruzo el charco. Continúa, continúa. Era una chorrada mía. Es bien preciso para decir que ni me oculto, ni me escondo detrás de ningún filtro, ni nada. Todo lo que van a ver es realidad. Pero continúo. Isa y yo teníamos muy buena relación y mucha relación. Mucha. Sí, sí. Sí, 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 sí. De hecho, una vez Isa del Pantoja, que la entrevista, bueno, la entrevista, le metí el micro en el aeropuerto. Iba, era cuando estaba en Terecinco, trabajando con Terecinco, tenía que viajar a Madrid. Y entonces, ella no contesta nada nunca. Ella solo te mira, pero no contesta. Y resulta que cuando se metió la furgoneta, la abrió, que ya nos estábamos grabando, y me dice, si que eres amiga de mi hija, sigue cuidando de ella. Es que a Isa le gusta. ¿Y qué te ha podido contar Isa en todos estos años, o sea, de lo último así de su madre, o que has podido hablar con ella? Pues te vas a creer que en nada, que ella, a pesar de todo, le tiene un respeto enorme a su madre. Es increíble, es increíble. Pero le tiene un respeto. Y no, 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 no. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Y de Kiko sabes algo? Pues Kiko, ¿sabes qué pasa? Que es que desde que lo vetaron en Terecinco, que es donde más programas de corazón había, pues le hacemos menos guardias. Y yo hace tiempo que no voy por allí, pero bueno, Kiko es Kiko. Kiko es Kiko siempre. Kiko, yo lo que conozco de él, mi opinión, es una persona súper impulsiva, pero creo que es muy buen tío. Muy, muy, muy buen tío. Y que adora a su hermana y a su madre. Pero claro, muchas gracias. Sí. Muchas veces el resentimiento, el dolor, cuando tienes una familia, tienes hijas, tienes mujer, ya hay cosas por las que no. Y tanto le puede el orgullo que no es capaz. Es que en verdad tú, él un poco, al menos con Isa Pantoja, bueno, y con la madre también, no sé, creo que se le fue la pinza. Sí, porque es un, porque lo que te he dicho, y creo que es una persona muy impulsiva. Pero yo creo que después de hacer las cosas, dice, hostia, ¿sabes? Se me ha ido la pinza. Pero claro, ya no hay marcha atrás. Y más cuando tu vida es pública y, y te expones. ¿Crees que habría una reconciliación entre ellos? Yo creo que sí. A largo plazo, me imagino, ¿no? Yo, hombre, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Esperemos que, aunque sea a largo plazo, no sea por nada grave e importante. Porque tú sabes que, desgraciadamente, cuando luego las familias se unen, es con las desgracias cuando pasa algo. Esperemos que no sea por nada de eso. Pero yo creo que sí, al final. A ver, yo quería que con lo de la abuela, que ahí se acercaron y tal, yo pensé que ese era el momento idóneo y al final se dio un abrazo con su madre, no sé si te acuerdas. Y pensé que ahí era el punto de inflexión, pero se quedó un poco ahí a media. Es que luego estuvo el malo, que le dio el parraque. Sí, yo estuve allí, yo estuve allí. Claro, los médicos le dijeron mejor que no tengas emociones fuertes, que no tengas... Claro, y él hizo saber que no quería que lo visitara nadie, ni su madre, ni hermana, ni nada. Y eso, pues, claro, volvió otra vez a hacer que todo retrocediese. Pero bueno, a ver, yo le digo, Irene, dile a mi madre, dile a mi madre que no venga, porque no me pueden dar estos momentos de emoción fuerte, pero que venga dentro de un mes a casa, si quiere, ¿no? O yo, como madre, hubiera dicho, dentro de un mes voy, ¿eh? Que de verte te tengo que ver. En fin, y eso también estaba un poco también en ella, ¿no? Sí, es que yo creo que... que el tema es lo expuesto que están estas personas, lo expuesto que están estas personas, ¿sabes? Y que eso muchas veces hace que tengamos mucha información, mucha información, pero que la manejemos mal. Porque, ¿tú de verdad crees, tú de verdad crees que Isabel Pantoja o Kiko no han mandado un mensaje o no han llamado a Isa cuando se estaba casando o momentos antes o el día antes? Yo creo que no, ¿eh? Pues yo creo que sí. De hecho, de hecho, fíjate que Isabel... ¿Qué tal creo? Pienso que sí. Pienso que sí, porque, mira, ¿te digo por qué? ¿Te digo qué me dio la pista? No, no, ¿qué? ¿Qué me dio la pista? Una historia que publicó Isa Pantoja el mismo día, creo que fue el mismo día de casarse por la mañana o la tarde antes, ¿eh? O sea, ahí, en ese transcurso entre la tarde y la mañana, la tarde de antes y la mañana en que se casaba. Puso una foto suya en el coche, iba con Arran en el coche, puso una foto, dice, ahora, ahora mensaje, ¿no? Pues ahora quiero estar tranquila y que nada perturbe mi felicidad. Puso algo así, ¿sabes? Entonces, yo creo que se refería a que o bien su madre o bien su hermano le habían mandado un mensaje. Vamos, yo creo que es que, vamos, vamos, seguro, digo yo, ¿eh? Que escucha, que esto es, aquí estamos para opinar, ¿no? Y para... Claro, las suposiciones en YouTube es primero de carrera. La verdad que sí. Exactamente. Pues, pues eso, yo, vamos, a mí cuando leí ese mensaje digo, joder, ¿quién coño lo habrá escrito? Yo me imagino más que él, ¿no? Bueno, eh...